hola muy buenas chicos muy buenas bienvenidos a mi canal bienvenidos a otro capítulo más bienvenidos a inscripción bien nos toca el el pavo este nos toca el jambo el se llamaba el prefecto o algo así como se llamaba no acuerdo sí 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 el prospector el prospector el jambo qué pasa jambo bien toco a un jefe ardilla sabueso mantis carmina ¡Gracias! 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 Tenemos... tenemos muy malas cartas, tío. La Mantes la tenía que haber... la tenía que haber puesto aquí la Mantes. vale 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 ¡Vamos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Ah, va, que se rinde Pero por qué se rinde Si a lo mejor me hubiese ganado él ¿No? Bueno, lo que hacen las cartas Las pieles Ah, no La talladora La mujer de cabello gris recogió sus tallas y... Vale El prospector Buah Me vuelvo a follar otra vez Vale, no Tenemos que ganarlo dos veces Los árboles, va, sí, que sí Pues que sao, sí, que sí, hombre, que sí Que ya lo sabemos Que sí, pesao, venga, va Jijijijaja, venga, vamos Ahí está, ahí Hostia, qué frío tengo, tío Tengo frío en la cabeza En la cabeza Un robo afortunado Lobo Bebendo Vale Este, el humo, aquí Armilla, aquí Y... No puedo hacer nada Vale, pues entonces escojo Escojo esto Porque no me deja hacer nada más Ley, creo Lo que más Hala Clad Encer No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.